Amigos queremos contarles que a partir de este vídeo, todos los que subamos estarán en frecuencia 432 hercios y libre de derechos de autor como siempre. La frecuencia de 432 hercios se utilizaba en la antigüedad para afinar instrumentos musicales. Es sabido que la Tierra y sus elementos naturales, como la atmósfera y los océanos, tienen ciertas frecuencias de resonancia que se correlacionan con 432 hercios. Algunas teorías y creencias espirituales han promovido la idea de que la frecuencia de 432 hercios está inherentemente relacionada con la Tierra y tiene efectos beneficiosos para la salud y el bienestar humano. Esperamos de corazón que disfruten este nuevo contenido. Te suscriban gratuitamente a nuestro canal y activen la campanita para ser notificados cada vez que subimos música nueva. Abrazo para todos.